Información en vivo desde Yacucho. Un hombre identificado como Marco Antonio Prado Córdoba, de 45 años de edad, quien trabajaba como vigilante de una conocida entidad financiera ubicada en la avenida Ramón Castilla de la provincia de Huamanga, usó su propia arma para quitarse la vida a plena luz del día. El hecho ocurrió todavía el jueves, por lo que varios de los usuarios habían presenciado el suceso, lo que provocó que huyeran despavoridos, aunque horas más tarde los directivos de dicha entidad les pidieron mantener el caso en total reserva. Debido a esto, el lamentable acontecimiento se dio a conocer recién el último viernes, luego de las diligencias respectivas por parte de los peritos y agentes de investigación de la Policía Nacional y tras el levantamiento del cadáver por parte del fiscal de turno, autoridades que todavía continúan con las indagaciones respectivas. Al cierre de este informe todavía no se conocen los móviles de la fatal decisión del agente de seguridad, quien ya tenía varios años trabajando en distintas empresas financieras. En tanto, todas las instituciones para las que elaboró enviaron sus condolencias por dicha fatalidad. Informó Leonardo Ripas que que sana para exitosa en Ayacucho en los 97.3 de la FM, la voz de los que no tienen voz.